¡Feliz domingo para todos! La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 13 del libro Levítico. El Evangelio está tomado del capítulo primero de San Marcos. San Marcos es el evangelista que nos está guiando, que nos está acompañando en este año para los domingos. El tema común entre la primera lectura y el Evangelio es indudablemente la lepra. Seguramente ya sabemos que esta enfermedad en la Biblia era mucho más que una enfermedad. La lepra estaba indicando una especie de imagen, una especie de símbolo o de representación de lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado que nos destruye, que nos carcome, el pecado que nos aísla, el pecado que destruye también el tejido de la sociedad, lo mismo que destruye los tejidos de la persona que está enferma. Por supuesto que la lepra en nuestro tiempo es una enfermedad completamente distinta en su tratamiento. Es decir, en nuestra época, siendo algo muy serio, tiene caminos de terapia, caminos de tratamiento que pueden llegar a ser bastante exitosos. En la Biblia realmente no se conocía ningún tratamiento efectivo. Lo único que se sabía es que tenía ese poder destructor. Y por eso, por el poder destructor, la lepra ocupa un lugar realmente singular dentro de la ley de Moisés y un lugar completamente único también en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se puede decir que Moisés y Jesucristo representan dos modos distintos, dos modos diferentes de abordar el problema del mal como fuerza destructiva en la vida humana. Para Moisés, la gran preocupación es blindar a los buenos, blindar el bien, hacer fuertes a aquellos que tienen un bien que cuidar, por ejemplo, el bien de la salud. Y por eso, la ley de Moisés prescribe que el leproso debe quedar afuera, porque de lo que se trata es de proteger a los buenos. Jesucristo, por supuesto que quiere también proteger a los buenos, pero tal vez diríamos que su postura es más audaz. Jesucristo no sólo quiere proteger al bueno, sino quiere rescatar al que está mal, quiere llamar de nuevo a la vida al que es malo o al que está padeciendo el mal. Y por eso, las dos actitudes, la de Moisés y la de Cristo, representan en realidad dos reacciones que todos los seres humanos tenemos frente a los problemas. Una reacción es que ese problema no se meta conmigo, que esa situación, que esa persona que es tóxica, esa persona que es peligrosa, esa persona que es dañina, no me afecte a mí. Esa es una actitud, es la actitud de Moisés. La otra actitud es la de Cristo. ¿Será que se puede hacer algo por esa persona? ¿Será que se puede hacer algo por aliviar ese dolor? ¿Será que se puede hacer algo por resolver ese problema? Son dos actitudes de la mente humana. La primera, que quiere simplemente defenderse. La otra, que quiere ver qué tanto se puede rescatar de la vida o de la situación de la otra persona. Hay un verdadero avance entre la postura de Moisés y la postura de Cristo. Y yo creo que ese avance es precisamente el que quiere la Iglesia, que nosotros también aprendamos a dar. Que no nos limitemos a decir, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la gravedad? ¿Dónde están los malos? Sino que demos un paso para ver cuánto podemos aliviar, cuánto podemos sanar y qué problemas podemos abordar y quizás resolver. Una actitud nueva en la cual Cristo será nuestro guía y también la fuerza de nuestro bien.